La amenazaba de muerte constantemente y cumplió su cometido en el día de su cumpleaños. Julio César Moscol Gamarra, de 40 años, habría asfixiado y golpeado la cabeza con un martillo, causándole la muerte de forma inmediata a su pareja desde hace 7 años y madre de sus hijos, de 32 años, identificada como Lucía Ceras Escobar, de 32 años. El crimen ocurrió en la casa familiar ubicada en el asentamiento humano Los Heraldos, en San Juan de Lurigancho, a las 9 de la mañana. Nos llama, vecino, mi mamá está mal, subimos con mi esposo y encontramos así boca abajo sangrado, encima de su cama. Mi esposo se fue llamando a la ambulancia al paradero 4 a esperar, le trajo, trajo a la ambulancia y ya estaba fría. Lucía deja en orfandad a tres hijos menores de edad. El móvil del terrible asesinato habría sido que la víctima salió de fiesta la noche anterior por motivo de su cumpleaños. De repente haya salido con conocido algo anoche, por ese motivo no habrá llegado, porque el niño manifiesta, ayer a las 3 del tarde se fue diciendo, va a sacar cita en el seguro. No ha llegado la mamá, por medio de las 7 de la mañana ha llegado mamá. Después de asesinarla cruelmente, se dio a la fuga con su hija de 10 años, dejando a sus dos hijos varones de 6 y 11 años a cargo de una vecina. Su paradero y el de la menor aún es desconocido. Estoy preocupada de la niña porque este delincuente ahorita está con esa criatura. La niña se llama Laviña y tiene 10 años. Por favor, las autoridades, si me están viendo y me están escuchando, hagan algo para que agarren a ese hombre que la tiene. La puede matar, la puede violar. Las peleas eran constantes entre la pareja de vendedores ambulantes. Lucía ya había denunciado a su agresor en varias ocasiones. Ella era víctima de violencia doméstica. Sí, vivían peleando con problemas porque él era irresponsable. También tenía un vicio que eran las tragamonedas, le pegaba y todo eso. Sus hijos están bajo protección de una institución tutelar. Esta muerte se convierte en el feminicidio número 97 en lo que va del año. Gracias.